Voy al probador. Bueno. ¿Este te gustó? Me encantó. Espera que te vean tus amigas. Me tinca que les va a gustar. ¿Cuándo es el momento de regalarle el mejor plan a tus hijos? ¡Vívelo hoy! Nuevos planes Multimedia Plus de BTR. Más gigas para ellos, mayor cuota de navegación y minutos controlados. Menos preocupaciones para ti, porque sabes lo que pagas a fin de mes. BTR. ¡Vívelo hoy! Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia, con sus locales. En La Serena, edificio Serena Oriente, local 156. A un costado de La Elegante, en Coquimbo Garriga 355 y en Ovalle Cayerauco 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti. Somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. A continuación, Coffee Break. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos. Hacemos un capítulo más de Coffee Break, como siempre, a través de las pantallas de Vive TV Chile. Tu señal 13 de BTR. Muy contentos estamos porque tenemos buenas noticias. Tenemos secciones nuevas que se van a adhirir a nuestro programa. Estamos creciendo cada día más. Agradecerles la sintonía y, por supuesto, también nuestras muestras de cariño a través de las redes sociales. Ya tenemos, sobrepasamos los 300 me gustas en nuestra página Facebook Coffee Break, donde también usted puede entrar y participar haciendo clic en los distintos concursos que tenemos para, y los diferentes regalos también que tenemos para usted. Estamos contentos en la región porque ya está aprobado por lo menos el primer paso legal en la Cámara de Diputados. Por 90 votos a favor se aprobó decretar feriado regional para el día 20 de septiembre, día que se celebra la fiesta de la Pampilla, por lo demás, y que es el primer paso también para proponerla como un patrimonio inmaterial para la UNESCO. También la fiesta de la Pampilla es lo que se quiere llevar a cabo. Estamos también contentos porque tenemos y sumamos dos secciones más a nuestro programa. Estamos hablando de una sección que tiene que ver con toda la asesoría legal y con todas las consultas legales que ustedes quieran hacerle a una nueva panelista también que se suma. Es un abogado que en esta ocasión va a estar respondiendo a todas las consultas que tenga sobre los consumidores, sobre la ley del consumidor. Y también, añadido a esto, se suma otra sección más que se llama Vida Sana. Esta vez con una sección que es ejercicios que se pueden hacer en el hogar. ¿Así es así? ¿No es así? Muy bien, todas estas dos secciones las vamos a tener en el programa con Daisy Barría, nuestra ya conductora oficial de nuestro Coffee Break. Vamos a tener también, no aquí en este set, sino a las afueras, en nuestro segundo estudio, en nuestra segunda locación, a las 11 finalistas. Son dos en rigor, pero nosotros vamos a contar con 12 porque una tenía unos problemas, no pudo presentarse. Vamos a conocer a estas 11 candidatas a Reina de la Ciudad de La Serena. Vamos a conocer, a hablar con ellas, nos van a contar un poquito más de sus vidas y de lo que también ellas quieren a raíz de este concurso del Miss La Serena. Vamos a tener magia también, como todos los viernes, con Mauricio Dobringer, que trae trucos de verdad que son muy entretenidos. Todo esto, ¿nos falta algo más que decir? ¿Perdón? Ah, ya, sí, eso nos están diciendo que ya lo habíamos dicho, vienen las reinas, así que en el próximo bloque, no voy a estar acá, sino que vamos a estar en nuestro segundo estudio, como ya lo habíamos dicho, conociendo a estas 11 candidatas a Reina de la Ciudad Colonial. Damos inicio con Coffee Break. Entonces, ¿vamos a tener Wi-Fi en cualquier lugar? Así es, ahora tiene Next Generation Wi-Fi de BDR. Ya, ¿quieren conocer la casa? Ya, por supuesto. El pasillo. Este es el living. Qué bonito. Este es la terraza. Qué lindo. Y lo más importante de todo, la pieza de la Antonia. Qué lindo. ¿Cuándo puedes vivir una nueva generación en banda ancha? Vívelo hoy con Next Generation Wi-Fi de BTR. Tecnología High Power. Rutas múltiples de propagación inalámbrica. Frecuencias simultáneas para una mayor cobertura. Lo último en banda ancha. BTR. Vívelo hoy. Y ahora, Coquimbo. La mejor comida mexicana. Con quesadillas, burritos y enchiladas. La mejor comida picante desde México a Coquimbo. ¡Ya, ho, ho, ho! ¡Órale, mis cuantos que ha llegado, Coquimbo! ¡No chingas, restaurant! ¡El verdadero sabor azteca! ¡Con guacamoles re picantes! Es rica. La encuentro rica. Sí, pues que vengan. Es súper bueno. Es barato. Y es una novedad. Para que prueben comida nueva. De otro país. Sí, véganla, no chingas. Avenida La Sáenz 114. Sector del Llano Boquimbo. ¡Y órale, Queen! ¿Eres fanático del cómic, la ciencia ficción, el anime y el K-pop? ¿Estás orgulloso de ser un ñoño y te consideras un fan acérrimo de la cultura oriental? Entonces, no puedes perderte, Friki Manía. Todos los lunes, en Vive TV Chile, señal 3, TVT. El acontecer regional, la política local, la cultura, la innovación y los temas que afectan a nuestra comunidad, son presentados por Melisa Rodríguez, en Vive TV Chile, Informa. Las noticias de nuestra región, con una mirada independiente, son analizadas en profundidad junto a destacados invitados. Todos los días, Vive TV Chile, Informa, en Vive TV Chile, señal 3, TVT. Todos los viernes disfruta junto a Pato Pérez de las últimas novedades de la música chilena. Lo mejor del rock y el pop nacional se reúnen semana a semana en Parlante Nacional. Todos los viernes, Parlante Nacional, en Vive TV Chile, señal 3, TVT. ¿Usted está viendo? Coffee Break. Ya lo habíamos dicho, amigos de Coffee Break, así ustedes lo pueden ver. Estamos con la Ruta 5 Norte a nuestras espaldas. Quisimos salir porque queremos mostrarles a todos ustedes y ahora a sus casas lo que es esta celebración de los 470 años de la ciudad de La Serena. ¿De qué forma? Estamos entrevistando y vamos a conocer el día de hoy a las 12 candidatas a ser Miss La Serena. Vamos a partir contándoles un poco sobre el concurso, porque es tan importante también, de la forma que usted puede votar. Tiene que hacerlo a través de la página www.laserena.cl, con su cuenta Facebook. Entra al link de Miss La Serena y puede tener opción a un voto. La reina va a ser elegida por un jurado calificado y la virreina también de la misma forma. Solo las votaciones de Internet, las que ustedes van a poder acceder, va a ser elegida la Miss Popularidad. La Miss La Serena tendrá un premio que consta de 2 millones de pesos y dos pasajes para Buenos Aires-Argentina. El segundo lugar, la virreina, tendrá un premio de 1 millón de pesos y la Miss Popularidad recibirá la cantidad de 500 mil pesos. Sin más preámbulos y con esta plaza hermosa de la ciudad de La Serena, quiero que empecemos a conocer desde ya a 13 de las candidatas a Miss La Serena. Por favor, adelante la primera. Hola, mi nombre es María José Otone, tengo 20 años, estudio Psicopedagogía en INACAP y soy del sector Santa Margarita del Mar. María José, cuéntame, ¿por qué quisiste entrar al Miss Serena? Bueno, porque... Al micrófono. Porque el concurso es muy conocido acá en La Serena y me encanta todo lo que tiene que ver con la belleza, los desfiles, además que considero que sería una experiencia muy nueva para mí y me va a servir para crecer como mujer y como persona. Muy bien, muchas gracias María José. Gracias a ustedes. Pasemos a conocer a nuestra segunda candidata. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Patricia Bordones, soy del sector de las compañías, tengo 20 años y estudio Pedagogía en Inglés en la Universidad de La Serena y estoy cursando mi tercer año. Oye, Patricia, cuéntame, ¿qué es lo que, si tú te fueras a otra ciudad y tendrías que describir a la ciudad de La Serena, ¿qué sería lo más importante que tú tendrías que decir de tu ciudad? Al micrófono. Lo más importante yo creo que es la calidad de gente que tenemos en nuestra ciudad. Así lo demostró un estudio del año 2012, que es la ciudad con una de las personas que tiene mejor calidad de vida y también en cómo la gente actúa con las otras. Me refiero a cómo interactúan y cómo se relacionan. Muy bien, y tú estudias Pedagogía en Inglés. Muchas gracias Patricia. Señorita, por favor, adelante. Hola, mucho gusto, mi nombre es Catalina Cordero, tengo 18 años, estoy estudiando mi primer año en la Universidad de Santo Tomás, la carrera de Psicología. La carrera de Psicología. ¿Cómo te ves tú a futuro, Carolina, es tu nombre? Catalina. Catalina, Catalina, ¿cómo te ves tú a futuro? Bueno, mi futuro está basado en lo que sería sacar mi título, poder ser terapeuta y cumplir cada meta que me vaya proponiendo a lo largo del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, ya estamos conociendo a las primeras 13 candidatas a este Miss La Serena. Decirle que hay fechas importantes, claramente, disculpen, porque el día 15 de agosto, estoy bien con la fecha, 15 de agosto, se va a hacer un boulevard en el frontis del municipio de La Serena, donde el jurado, que es el que yo les hablaba al principio, calificado, elegirá a las seis finalistas. Nos dejarán de participar seis finalistas y quedarán seis en carrera. Luego, posteriormente, el día 28 de agosto, se dará inicio a una gala en el Teatro Municipal de nuestra ciudad colonial. Esta gala tiene por objetivo elegir a la reina y la virreina, pero no se darán los nombres en esa instancia, sino que se esperará hasta el día 30 de agosto en la verbena de nuestra ciudad para dar los nombres de las ganadoras, en este caso de la reina y de la virreina. Una gala que contará con la premiación, contará con la animación del actor destacado de Mega, en este caso Álvaro Rudolfi. Vamos a seguir conociendo a nuestras candidatas, son tres más. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Daniela Doroschesi, soy estudiante del Colegio Inglés Católico y tengo 18 años. Daniela era tu nombre, ¿no? Daniela. Daniela, ¿por qué decidiste participar en este concurso de Mirla Serena? Me llama mucho la atención los concursos de belleza, desde chiquitita que me han gustado, y por otro lado, era una meta que me quería cumplir desde el año pasado, pero como tenía 17 no pude participar, y sería importante para mí poder participar por un tema también enriquecedor para mí como persona. Muchas gracias, Daniela. Señorita. Hola, mi nombre es Anaís Flores, soy del sector de las compañías, estudio técnico en enfermería en INACAP. Anaís, ¿no es cierto? Anaís, cuéntame Anaís, ¿qué es lo que la gente tendría que tener como prioridad para votar por ti? ¿Por qué la gente tendría que votar por ti? Bueno, primero porque amo mucho mi ciudad y me gustaría mucho representarla. Tendrían que votar por mí porque represento no solamente a las compañías, sino que no por ser del sector de las compañías va a ser solamente a la gente de ese sector, sino que a todos. Y me gustaría mucho que pudieran votar por la mujer Serena. Muchas gracias. De las compañías, entonces. Cabe recalcar que este concurso lo que trata de hacer es poder insertar de todos los sectores de la ciudad de La Serena. Muchas veces antes se había criticado injustamente porque decían que era solamente de un sector. Pues ustedes ya lo pueden ver que tenemos representantes de todos los sectores y así lo podrán seguir conociendo a raíz de este concurso y en nuestro programa. Señorita, por favor. Hola, mi nombre es Melisa Rodas. Estudio enfermería en INACAP y represento al sector rural. Al sector rural. ¿De qué sector específicamente? De Alto Balzol. De Alto Balzol. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la ciudad de La Serena? Bueno, hay muchas cosas que me encantan de la ciudad. Por ejemplo, hay diversas cosas que hacer dentro de la ciudad. Uno nunca se aburre. Hay vida nocturna, hay deporte, hay entretención también en el verano. Uno nunca se aburre porque es una ciudad muy variada y la gente que tiene también es muy cálida y la hace en sí entretenida y diversa. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya con las... Sí, pasaron las tres. Como les decía, recordarles las fechas importantes también. Recordarles... ¿Cuál cámara? ¿Pancho? ¿Allá? Ya, vayamos. Recordarles que ustedes pueden entrar para elegir a la Miss Popularidad, la Serena, a la www.laserena.cl. En el link Miss La Serena, ustedes pueden dar su voto a cuál sea su preferencia de las candidatas. También tienen que hacerlo a través de la cuenta Facebook. Así también se puede, de alguna forma, controlar que sea solamente un voto el que ustedes puedan entregar a cada una de sus preferencias. Entonces, seguimos conociendo a las candidatas. Recordar que son 12 las que están, poder llegar a ser la reina de la ciudad colonial. Por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nitsme Nais. Soy estudiante de enfermería de la Universidad Santo Tomás y represento al sector de la colina alpino. ¿Tu nombre es? Nitsme. Nitsme. ¿Por qué elegiste estudiar enfermería? Porque, bueno, es una carrera muy de piel. Tienes la posibilidad de ayudar a mucha gente, desde niños hasta adultos mayores, en cualquier ámbito, si es que lo necesitan o no. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Lilibet Huerta. Tengo 23 años y soy estudiante último año de ingeniería comercial de la Universidad de Inacap. Si tú tuvieras que llevar a un grupo de turistas que no conoce la ciudad de La Serena, ¿a qué lugar los llevarías y por qué? Bueno, acá hay muchos lugares donde llevar a turistas. De hecho, creo que una de las principales atracciones que tiene La Serena es el turismo. Puedo llevarlos a la Recoba, el Faro. Tiene muchos parques también, como lo que es el parque japonés, el parque Colt. Sí me gustaría llevarlo, obviamente, a los lugares más típicos, a conocer las construcciones coloniales también que están cerquita del centro, que puedan tener la esencia de lo que es La Serena, porque es su avenida del mar también. Es que tenemos, siento que somos una ciudad rica en todo, en mar, en verde y en cultura. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Poletroco, tengo 18 años y represento al sector de Santa Margarita del Mar. ¿Qué estás estudiando? No estoy estudiando, me estoy preparando para rendir la PSU. Ah, te estás estudiando. ¿Qué querés estudiar? Psicología. Psicología. Cuéntale a la gente por qué tú serías una muy buena reina de la ciudad de La Serena. Bueno, creo que tengo las aptitudes necesarias para representar a la mujer serenense y a la ciudad de La Serena en sí. Puedo abrirme en varios aspectos, como ya sea en un concurso de belleza como tal, en la fotografía y en la pasarela. Y también mostrar la cultura en sí, porque como soy bailarina me gustaría representar eso y llevar más allá. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ahí están, ya las estamos conociendo, ya llevamos, ¿cuántas llevamos? ¿Nueve? Nueve de las candidatas que están peleándose, por así decirlo, el trono de la reina de la ciudad de La Serena. Bueno, contarles que ustedes pueden acceder a votar a través de la página www.laserena.cl en el link La Serena. Pueden hacerlo a través de su cuenta Facebook y poder elegir la candidata de sus preferencias. Sigamos, por favor. Hola. Hola, mi nombre es Emma Daud, tengo 21 años, estudio Administración de Empresas y vivo en el sector del centro. Ema, cuéntale a la gente, ¿por qué tendría que votar por ti? Bueno, porque quiero hacer muchas actividades por mi ciudad, por ejemplo, quiero fomentar a la tenencia responsable de animales, aportar más cultura a esta ciudad, siento que hace falta más actividades recreativas que puedan sacar a las personas de la rutina. Muchas gracias, Ema. Ok, gracias a usted. Ah, y agradecer a la ilustre Municipalidad de La Serena por la oportunidad. Eso. Saludos al alcalde también, don Roberto Yacob. Hola, soy Paloma Hachmet, Sahuestapia. Tengo 21 años y estudio traducción inglés-español en Inacapla Serena y represento al sector Cisternas. ¿Qué sector, perdón? Cisternas. Sector Cisternas. Paloma, cuéntale a la gente, si tú fueses elegida reina de La Serena, ¿cómo sería este año de reinado para ti? Bueno, contarles que si yo salgo elegida la nueva reina de La Serena me van a ver en todos lados. Ya. De mí no se van a librar tan fácilmente. Así que con toda la motivación y voy a hacer lo posible por ser parte de todos los nuevos proyectos que se vayan a llevar a cabo. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Gracias a ustedes. Y ya se están, ya hemos concluido, ¿cierto? Sí, nos falta, sí, tuvimos el percance de una de las niñas porque ustedes comprenderán que eran 12, tuvimos solamente 11, porque una de ellas tenía una actividad que era imponderable en este minuto cuando nosotros estábamos grabando. Voy a esperar que todas se formen para yo pasar acá al medio, envíenme todos. Estamos aquí, me dejan un espacio al medio, ahí. Bien, recordarles entonces que la fecha es importante, chiquilla, ¿cierto? Porque el día 15 de agosto vamos a estar en un boulevard que va a ser frente a la Municipalidad de La Serena, ahí en Prat con Balmaceda. Va a ser un boulevard donde se van a elegir a seis de las finalistas. Estas finalistas las elegirá un jurado calificado. El día 30 de agosto será la gala en el Teatro Municipal, donde también ustedes podrán ya, las seis finalistas, saber cuál es la reina, la virreina y también se elegirá la Miss Popularidad. No se van a decir los nombres en esta instancia porque se va a esperar para el día 30 de agosto, el Día de la Verbena. Y el nombre de la reina y la virreina que tanto ustedes esperan lo hará conocer un actor nacional famosísimo que está en Emega en estos minutos, Álvaro Rudolfi. Vendrá especialmente desde Santiago para entregar el nombre de la reina y la virreina. Recordarles que Miss Popularidad se elige a través de www.laserena.cl en el link Miss La Serena a través de su cuenta Facebook. Quisimos entregarles a ustedes en este Coffee Break conocer más a las candidatas, ver también a ustedes a lo mejor las han visto en los diarios o en páginas web. Bueno, ustedes las vieron aquí en vivo contándoles también de sus sueños y de sus ideales. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial sin antes agradecerle a todos ustedes también por estar acá. Y a ustedes quédense en nuestra sintonía porque seguimos con más Coffee Break. Entonces, ¿vamos a tener Wi-Fi en cualquier lugar? Así es. Ahora tiene Next Generation Wi-Fi de VDR. Ya, ¿quieren conocer la casa? Ya. El pasillo. Este es el living. Qué bonito. Este es la terraza. Qué lindo. Y lo más importante de todo. La pieza de la Antonia. ¿Cuándo puedes vivir una nueva generación en banda ancha? Vívelo hoy con Next Generation Wi-Fi de VDR. Tecnología High Power. Rutas múltiples de propagación inalámbrica. Frecuencias simultáneas para una mayor cobertura. Lo último en banda ancha. VTR. Vívelo hoy. Y ahora le coquimbo. La mejor comida mexicana. Con quesadillas, burritos, enchiladas. La mejor comida picante desde México a coquimbo. ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Órale, mis cuatros que ha llegado, guquimbo! ¡No chingues, restaurante! ¡El verdadero sabor azteca! ¡Con guacamoles re picantes! Es rica. La encuentre rica. Sí, pues que vengan. Es súper bueno. Es barato. Y es una novedad para que prueben comida nueva de otro país. Sí, véganla, no chingues. Avenida La Sáenz 114. Sector de Llano, guquimbo. ¡Y órale, cuí! ¡Yup, yup, 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 yup. Usted está viendo Coffee Break. Así es, Pedro, porque la verdad es que queremos informar y contarles a la gente que nos ve cada día que, por supuesto, nosotros tenemos soluciones y temas muy, pero muy interesantes para ustedes. Y es por ello que estamos con Cintia Álvarez. Ella es abogada y, por supuesto, nos va a contar un poco acerca de un tema interesante, muy, muy importante para nosotros, los consumidores. La vamos a saludar. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, por traernos un tema que, en realidad, a todos nos interesa, porque a todos en algún minuto nos ha afectado que hemos comprado algún producto, por ejemplo, y pasa un tiempo y a lo mejor se echó a perder, no era lo que yo esperaba, ¿cierto? O pasó algo en el camino que, como consumidor, significó devolverlo, tal vez. Por ejemplo, devolverlo, querer cambiarlo. Claro. Hoy día vamos a hablar acerca de las garantías que nos otorga la Ley de Protección al Consumidor. Excelente. Es muy importante que las personas en su casa sepan que cada vez que un producto sale de defectuoso, ya sea en sus ingredientes, ya sea, por ejemplo, un hervidor que no prende, un tablet que no carga, y así un sinfín de problemas que pueden tener estos productos, es importante saber que todas las personas tienen tres opciones. ¿Cuáles son esas tres opciones? Las tres opciones. La primera opción siempre es poder pedir que a uno se lo reparen en forma gratuita, el vendedor o el proveedor. La otra opción que tienen es también pedir la restitución del dinero. Que me devuelvan la plata. Que me devuelvan la plata. Y la última opción que tienen también es cambiarlo por otro. Ya, por lo que yo quiera. Por lo que tú quieras, ¿cierto? O por el mismo producto. Ya, incluso ahí viene el tema de que uno puede poner unas lucas más, así en buen chileno, y llevarse otro producto y lo que uno quiera, ¿verdad? También, sí, también se puede hacer eso. Perfecto. Pero lo importante es saber que entonces uno tiene tres opciones, pero estas tres opciones son en tres meses. Tres por tres, eso es lo que se conoce como tres por tres. Exactamente, que nadie se olvide de eso. Tres opciones en tres meses. Perfecto. Entonces, eso es lo importante. Esa se llama garantía legal. La tienen todos los productos del comercio. Todos. Todos los productos. Productos, no servicios. O servicios también, por ejemplo. Todos los productos, y específicamente productos durables, dice la ley del consumidor. O sea, que no se agoten con su primer uso, sino que tengan una duración. Como lo que tú señalabas, el hervidor, la tablet, un computador, una cámara. ¿Ropa? ¿Puede ser? La ropa, claro, si sale con algún desperfecto que no la haga útil para su fin, exactamente también esta puede ser. Hay mucha gente también, Cintia, y en base a los productos que tú mencionas, hay distintas marcas de productos. Y en base a eso, distinta calidad de producto. Yo le preguntaba a Cintia, fuera de cámara, ¿qué ocurre con este producto que uno compra, que a lo mejor es más económico, que es chino? No quiero desmerecer a nadie, porque a lo mejor el producto chino es muy bueno. Pero a lo mejor viene uno de baja calidad, ¿yo también puedo devolverlo y hacer valer este 3x3? Claro que sí. Nosotros, la ley de protección al consumidor señala claramente que nosotros tenemos el derecho a la calidad. Eso es lo que a nosotros la garantía nos viene a proteger, nuestro derecho a la calidad. Por lo tanto, el producto que sea, de la marca que sea, tiene derecho a estas garantías legales. ¿Y cómo hacemos valer esa garantía? Porque podemos estar hoy día escuchando a Cintia, ¿verdad? Y tener súper clara la película. Pero ocurre que uno va a la tienda, ¿cierto? Uno va a la tienda y es probable que el caballero que me atendió en el local comercial me diga No, que nosotros no hacemos cambio. ¿Qué hago yo ahí como consumidor? ¿Dónde debo acudir? Debo acudir efectivamente al CERNAC. Él es el organismo encargado, ¿cierto? El organismo estatal encargado de a nosotros hacernos valer estos derechos. Pero las tiendas y por lo general, yo espero que ninguna infringe esta regla, ¿no? Debe, es obligatorio que a uno le otorgue las tres opciones y también la ley señala claramente que no deben ponerse trabas, ¿cierto? Ni fronteras para que uno pueda hacer valer sus derechos. Ahora, también es importante que aquellos que están como consumidores en casa pendientes de este tema sepan que para eso también yo necesito algunos documentos, como por ejemplo, tan simple como la boleta. Exactamente, nada más que la boleta es lo que se necesita. Esa es la garantía legal, pero existen otras garantías también en el comercio. ¿Como cuáles? Por ejemplo, uno de repente va a comprar un hervidor, que es como el tema, y dice un año de garantía. Entonces uno dice, ¿pero cómo tengo un año de garantía? Claro, en la misma caja dice así, un año de garantía. Y eso se denomina garantía convencional. ¿Qué significa? Que uno tiene un año para hacer valer garantía específica, que debe señalar, porque nosotros también tenemos el derecho a la información, que debe señalar el producto. Entonces tenemos garantía aquí, por ejemplo, por un desperfecto en las piezas, por algún tipo de desperfecto eléctrico. Tenemos un año de garantía. Esa es la garantía convencional. Que tiene más relación, entiendo, con la marca que me está vendiendo el producto, no con la tienda donde yo la estoy comprando, ¿verdad? Exactamente. Tiene que ver mucho con la marca, tiene que ver mucho entonces con el proveedor principal, no con el vendedor en este caso. Sí. ¿Cierto? Entonces uno tiene que seguir bien las instrucciones, la información que aparece ahí, y también tiene derecho a hacerlo valer. Esa, hay que señalar, a veces las personas dicen, entonces, tres meses y tengo un año también. ¿Cuál hago valer primero? Claro. Se hace valer primero la de los tres meses, porque ahí son tres opciones muy importantes para uno. Puedo uno pedir inmediatamente la restitución del dinero, sería más fácil. Generalmente la garantía convencional, que dura un año, coexiste esos tres primeros meses junto con la legal, pero uno debe hacer valer primero la legal, ¿cierto? Y después la otra, porque generalmente la otra tiene más tecnicismo, no abarca las tres opciones de la legal. Me parece. Ahora también es importante reconocer que las redes sociales y Twitter, Facebook y páginas de diferentes índoles también entregan un poco esto, de esos comentarios, podríamos decir, Cintia, en la web, donde nos invitan a consultar, a preguntar, a reclamar incluso, ¿cierto? Pero eso, ojo, no es lo legal. Y en base a eso, mi pregunta, lo legal siempre va a ser CERNAC y acudir con la documentación correspondiente. Nunca guiarse por una página web que ciertamente puede tener excelentes comentarios, o muy negativos, o ayudarnos y guiarnos. Pero lo que corresponde, como ley, es CERNAC. Lo que corresponde es CERNAC, ¿cierto? Y si el CERNAC, bueno, uno va a hacer un reclamo al CERNAC, y después hace un procedimiento. ¿Ya? Ya, si uno tiene, por ejemplo, un problema, de que el producto a uno le causó un perjuicio. ¿Como por ejemplo? No sé, el hervidor hizo que me quemara. Claro, saltó el agua y yo me quemé. Cosas, sí, claro. A ese nivel uno también tiene derecho a la indemnización de perjuicios. Y eso es a través de una denuncia, cree ella, que se interpone en el juzgado policía local de cada comuna. Eso es interesante, porque en general, me gustó mucho, porque a veces uno, yo me declaro ignorante en el tema, y si uno no ve en la tele estas comerciales que estuvieron hace un tiempo atrás del 3x3, o en general uno no lee la letra chica, no entiende lo que significa esa garantía de un año versus la garantía de los tres meses en la tienda. Y creo, Cintia, que hoy día ha quedado tremendamente claro, muy simple, no ha ocupado incluso, Cintia, mucha terminología, ¿verdad? Que a veces el tema legal a nosotros nos complica. Tal vez en la casa usted dice, pucha, no entendía mucho. Y ciertamente hoy, estoy segura, le ha quedado el tema clarísimo. No sé si hay algo más que acotar, Cintia, que a lo mejor yo desconozca. Bueno, yo creo que lo último que yo quiero acotar, me gustaría para que la gente en su casa entienda un poco esto, de repente uno va a las tiendas y le dicen que tiene solamente 10 días para cambiar el producto, no ha pasado, que me tengo los zapatos. Solamente 10 días. Bueno, esa garantía se denomina garantía de satisfacción total. Es una garantía solamente que la persona, el vendedor la establece y es para que se haga un cambio directo del producto, pero hay que señalar a las personas en su casa que 3 por 3. O sea, 3 meses, 3 opciones, ninguna prevalece sobre la otra, por lo tanto uno puede elegir, son opcionales. Me parece hoy día realmente muy, pero muy claro. Yo quiero invitarlos a ustedes que seguramente tienen alguna duda o han conocido un poco más del trabajo de Cintia, a que puedan aquí, donde está apareciendo aquí abajo, ¿verdad? Todos los datos de Cintia y la empresa que tú representas, Cintia, ¿qué es? Formamos un estudio jurídico con un socio, así que todos invitados a IA Estudios Jurídicos en Balmaceda 1171, que nos visiten, hacemos consultas gratis, así que están todos invitados, hagan sus consultas, es muy importante educarse. Educarse en el tema legal es fundamental y seguramente vamos a contar con tu presencia o alguno de los colegas que componen este estudio jurídico en un tiempo más. Por ahora, Cintia, agradecerte, porque para mí como consumidora y para los que están en la casa, seguramente ha sido un tremendo aporte. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias a todos. Yo les quiero contar a ustedes que seguimos con este Coffee Break extendido, una jornada entretenida, larga, duradera, ¿para qué? Para usted, para que usted disfrute con más ganas, con más tiempo, con mayor calidad de este, su programa Coffee Break. Voy a probar. Bueno. ¿Este te gustó? Me encantó. Espera que te vean tus amigas. Me tinca que les va a gustar. ¿Cuándo es el momento de regalarle el mejor plan a tus hijos? ¡Vívelo hoy! Nuevos planes Multimedia Plus de BTR. Más gigas para ellos, mayor cuota de navegación y minutos controlados. Menos preocupaciones para ti, porque sabes lo que pagas a fin de mes. BTR. ¡Vívelo hoy! Farmacia de Homeopatía Alberti Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia, con sus locales. En La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de La Elegante. En Coquimbo, Garriga, 355. Y en Ovalle, Cayerauco, 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Y órale Coquimbo, la mejor comida mexicana con quesadillas, burritos y enchiladas. La mejor comida picante desde México a Coquimbo. ¡Órale mis cuates que ha llegado Coquimbo! ¡No chingues al restaurante! ¡El verdadero sabor azteca! ¡Con guacamoles re picantes! ¡Es rica! La encuesta es rica. Sí, pues que vengan, es súper bueno, es barato y es una novedad para que prueben comida nueva de otro país. Sí, ¡Vengan a los chingues! Avenida La Sáenz 114, sector de Llano Coquimbo. ¡Y órale Coquimbo! ¡Y amigos, estamos aquí para contarles una excelente noticia! Porque así ustedes lo ven, este tablet que tengo en mis manos, de marca Fujitel, está en una promoción especial en nuestras tiendas de Cielcom, en Avenida O'Higgins 464. Este tablet, ustedes lo pueden ver, es un tablet que tiene para teléfono, ¿cierto? Tiene 1 GB de RAM, procesador dual-core, tiene TV análoga, también ustedes pueden ver televisión, tiene GPS, todas las funciones de un tablet, ustedes ya lo pueden ver, con una linda resolución de pantalla. Todo esto, a la módica suma de 89.900 pesos, solamente en las tiendas de Cielcom, ubicadas en O'Higgins 464. Ya lo ven, se puede llevar esta tablet, que es muy práctica para poder ordenar, ¿cierto? los documentos, para poder sacar fotografías, para poder ser reproductor de video, y también puede ver televisión. Así que se puede llevar toda esta maravillosa oferta, 89.900, solo en las tiendas de Cielcom, en O'Higgins 464. Ya teniendo claro esta oferta, los quiero invitar a que vayamos con Daisy, porque tenemos esta nueva sección, que le habíamos contado en Coffee Break Vida Sana, esta vez con el instructor Víctor, Víctor Campos, que nos va a enseñar a hacer ejercicios en la casa. Así que vamos, con Daisy, y esta nueva sección, Vida Sana. Amigos, llegó el momento de anunciar los 10 ganadores, que irán a la Loda Palusa, y ver, Catalina, de la Loda Palusa, de la Loda Palusa, de la Loda Palusa, de la Loda Palusa, deporte, deporte, deporte rico, del bueno, con un clima precioso, en una ciudad, en una región hermosa. Y para ello, tengo un profesor hermoso. Él es Víctor Campos, y yo lo quiero saludar, es mi entrenador, y además, desde hoy, entrenador de usted también. Un besito. Un gusto con usted. Bueno, ya lo habíamos visto durante el día. Desde la mañana, ya firmemente me tocó hacer deporte. Profe, yo quiero que usted le cuente a la gente un poco más de su experiencia, de su labor como profesor, y como entrenador personal. Mire, yo trabajo actualmente en el gimnasio Pacific, que está en Faro, trabajo en Balmaceda, en el gimnasio Quilacán, y también en el complejo deportivo Barri. Y obviamente personas particulares. Y trabajo particular, entrenando, por ejemplo, a esta... Para allá vamos, para allá vamos. Respecto alumno, que vamos a dar duro, vamos a trabajar, pero en forma intensa. De todas maneras, pero yo les decía al profesor, muchas veces uno cree que solamente en el gimnasio uno puede lograr tonificarse, adelgazar, o estar en actividad. Y eso es errado, ¿verdad? Sí, mira, el concepto de actividad física tú lo puedes llevar a cualquier parte donde tú estés, donde tenga un espacio pequeño, en la sala de tu casa. Aquí mismo. Aquí mismo en el pasto, que este es un ambiente espectacular, tiene oxígeno, tiene un ambiente hermoso. Playa. Playa, gimnasio, o sea, hasta la calle. O tú vas en la calle, puedes correr aquí, saltar cerro, la escalera, bueno, trepar árboles y de estar ágil, aunque no, es un concepto un poco más extremo. Pero en esencia, tú puedes hacer actividad física en cualquier lado, no necesitan mayor implemento, si quieres desarrollar tu musculatura, no necesitan mancuernas, discos, máquinas gigantescas, porque tú puedes usar, por ejemplo, bandas elásticas. Como esta, permiso, yo me voy a mover. Claro. Como esto, por ejemplo. Tenemos esta pequeña banderástica, que la puedes comprar, no sé, porque en el mercado no sale más de 5 mil pesos. Así es. Y puedes hacer absolutamente todos los ejercicios, sentado, parado, acostado, si tienes problemas de espalda, si tienes problemas de brazo, todos los ejercicios son modificables para cada persona, no hay excusa. No hay excusa. Para no hacer actividad física. Y además que la actividad física, más allá, como dice Víctor, de proporcionarnos un cuerpo bonito o que nos guste, también nos ayuda en otros aspectos de la vida, como por ejemplo... Mirá, tenemos la actividad física, en general, te permite moverte mejor. Tú desplazándote mejor, sintiéndote bien contigo mismo, puedes hacer un montón de cosas. Te sientes más feliz. Así es. Tú andas por la vida con otra actitud. Aunque también, bueno, se puede ver que los beneficios estéticos también se resaltan a la vista. Uno se siente con más autoestima, uno anda por la vida contento, uno se quiere mostrar. Tiene más energía, ¿cierto? Uno toma la vida con otra actitud. De todas maneras. Uno se mueve más, se siente menos pesado. Eso, como livianito, como volando. Uno crece. Imagínate que yo tuviera mala postura, me vería de metro cuarenta. No, mal. Andría así por la vida, modo volumen. Yo creo que es eso. Lo que usted ha dicho, Víctor, es toda la razón. Porque es cosa de actitud, de quererse, de autoestima, de mente y de cuerpo. Y hoy día, para que ustedes tengan lo mismo en la casa, esa actitud que nosotros hablamos, les vamos a hacer una pequeña serie de ejercicios que Víctor tiene para ustedes, que puede hacer en su casa, que puede un poco practicar y sentirnos, como ya lo dijimos, increíbles. Sí, impecables. Me parece. Ahora sí que sí, vamos a hacer ejercicios de brazos y usted me va a contar en qué consigues. Súper sencillo. Esta es una banda elástica estándar, dentro de la banda elástica, esta es la más liviana. Uno las pide por intensidad, dependiendo de la capacidad de cada alumno. En esta posición, tú tienes mucho ejercicio. Primero, el ejercicio del bíceo, que es para fortalecer esta zona. ¿Ya? Hacia arriba solamente. Ahora, no puede estar curvo o demasiado hacia atrás. Si yo tengo un muestro de lado, por ejemplo, la espalda no puede quedar curva, porque relaja la pared abdominal. Tienes que siempre estar con control sobre tu centro abdominal y ahí trabaja el ejercicio de brazos. Este mismo ejercicio, ya lo puedes hacer hacia el lado. ¿Ya? Queda la misma intensidad. Si tú quieres poner más resistencia, ocupas los dos pies y realizas la misma mecánica. La misma palanca sobre el bíceo. Y tienes un ejercicio para bíceps que se puede hacer también hacia el lado con diferentes intensidades. ¿Ya? De diferentes formas y trabaja el mismo músculo. ¿Ya? Eso es solo para brazos. Solamente para bíceps. Para bíceps. Bíceps, que es este músculo que está acá, que es el favorito de los hombres. Les gusta tener bastante bíceps. Vamos a intentar. Derecha. El abdominal. Abdomen adentro. Estira el brazo para que el músculo siempre se desarrolle largo y ahí haces el movimiento de flexión. ¿Te fijas? Sí, y duele. Y duele. Se siente automáticamente. Automáticamente. Unas cuatro series de quince repeticiones sería ideal. Puedes hacer menos dependiendo de tu capacidad. ¿Y también teníamos para el lado? Este ejercicio por el lado. ¿Ya? Que también contrae. Por ejemplo, lleva el brazo ahí. Ahora, siempre preocupándose de que la espalda no se te curve. ¿Ya? No puedes hacer el ejercicio. Y además el tema del abdomen. Es importante. Es la contracción abdominal. Yo creo que eso es importante. Qué bueno que la gente en la casa tal vez está poniendo mucha atención porque el abdomen, las piernas, si estamos duros y si estamos haciendo trabajo de brazo, no trabajamos solo una cosa, sino que varios temas. De hecho, tú quemas más cuando mantienes el abdomen contraído que cuando estás en el suelo haciendo mil abdominales y te duele el cuello. ¿Cuánto vale esto? Cinco mil pesos. No creo que salga más caro que eso. Venden packs más grandes que son ya para otro ejercicio. O sea, pero si tú tienes problemas en el codo, que generalmente las personas que trabajan en la oficina que tienen tendinitis, problemas de muñecas, problemas en el hombro, que no pueden estar, por ejemplo, acostados o no pueden estar en una posición incómoda. El ejercicio de brazos con los brazos en extensión, tú llevas el ejercicio hacia atrás y contraas automáticamente el tríceps. Igual, con un pie lo vas alternando si lo querés hacer fácil para que distribuyas bien el peso de tu cuerpo y el ejercicio quede parejo. O lo puedes hacer con los dos pies una pequeña inclinación siempre preocupándote de eso porque si tú estás derecha uno tiende a... Como a doblarse. Claro. Ahí. Y haces el ejercicio automáticamente. ¿Te fijas? Profe. Cuéntame. Y además de ese ejercicio, si la gente, por ejemplo, no tiene esta banda elástica o no tiene implementos, ¿qué puede hacer? ¿Cómo yo hago sin tener nada? Lo puede hacer en el suelo. Ya, me parece. Vamos a pasar al suelo. Aquí. Tiende tú, tú mismo. Ya. Para que tú veas el ejercicio. Ponte de guatita. De guatita. De cúbito abdominal. Ya. Si tú te fijas... No, te duele todo. Un ejercicio clásico, una flexión de pecho. Ya. Un ejercicio para pecho. Tú pones las manos en esta posición. Ya. Aquí, que los codos queden en la misma línea del hombro, en el eje escapular. Ya. Siempre tienes que preocuparse, cualquier persona, de que esta zona, la zona lumbar, no se curve. Ya. Para que la presión quede acá. La forma más fácil y más segura de hacer el ejercicio es levantar, apoyándote en las rodillas y te quedas en esa posición. Si se fijas, si te fijas, el abdomen está contraído. Aquí ya está el trabajo abdominal. Ustedes aquí ya tienen un trabajo abdominal solamente por mantener esta posición. Y está muriéndose mi alumno en este momento. Y está muriéndose la contracción. Solo con eso tú ya tienes el ejercicio. Ahora, tú flexiona los codos hacia afuera y haces el movimiento. Que el ideal sería yo te voy a llevar hasta ahí. Hasta el ángulo recto. Eso ves. Si tienen poca fuerza para hacer el ejercicio, lo hacen más chiquitito. Despacio. Apenas. Ya. Si usted considera que esto es muy pesado para usted, usted simplemente apoya la cadera, mantiene la misma posición de brazo, extiende un poco y queda ahí nomás. Pero, el problema de este ejercicio es que tiende a curvarse la espalda acá. Entonces, siempre es más seguro hacerlo arriba. ¿Ya? Y a lo mejor hacer un ángulo de flexión un poquito más reducido. ¿Ya? Ahí el movimiento. ¿Te fijas? Ahora, si tú no tienes la fuerza necesaria para hacer este ejercicio, con los codos estirados, te quedas en esta posición y ahí apretas el abdominal. Que está apretado hace rato. Ahí. El abdomen está tenso. O tú ya estás en este punto haciendo un trabajo abdominal. ¿Ya? Que es el mito que es el... es un mito el hacer abdominales todo el rato de espalda, por ejemplo. ¿Te lo puedo mostrar yo? Sí, por favor. Mira. Por favor. Ya, tú ya estás cansado, voy a hacer un relevo contigo. Estamos en esta posición. Por lo general, cuando uno quiere fortalecer el abdomen, sobre todo en el verano, uno quiere fortalecer esta parte porque no quiere verse con guatitas en la playa. y uno por lo general se pone... Este es el abdominal que usted hace en casa. Claro. El típico. Se ve en el cuello. Incluso a uno le duele acá, claro. ¿Te ve en mi cuello? Sí. Este abdominal puede hacer mil, dos mil, tres mil, nada. Y siempre va a trabajar con el cuello. La gracia es que tú hagas la fuerza acá, en la línea del hombro. Tú te pones las manos acá, te dejas un pequeño espacio y la fuerza se hace ahí. Hacia arriba. Y liberas toda la presión de la cabeza. Ahora, si tú realmente quieres definir esta zona por un tema estético, ¿ya? El abdominal va incluido de acuerdo a lo que comes. Porque no puedes hacer diez mil abdominales, cien mil abdominales al día y si tú te comes vida completa y papa frita es muy difícil que esto quede tonificado, ¿ya? Siempre tienen que considerar esto, esta posición, ¿ya? A algunas personas les cuesta mucho. Les molesta el cuello, les molesta los hombros, les molesta la cabeza y para eso están estos abdominales. Cuando tú te pones aquí y haces la contracción para sostener la posición y si lo quieres un poquito más avanzado lo haces acá. Siempre tienes que preocuparte en la espalda. Ahí. ¿Te fijas? Mi lumbar está en línea, ¿ya? No hay fuerza en el lumbar y hago toda la contracción sobre el músculo abdominal. ¿Ya? Eso es súper importante porque yo creo, Víctor, me voy a sentar contigo. Sí, vos. Yo creo que una de las cosas que las mujeres, bueno, en general, todos queremos es tener un cuerpo bonito, sentirnos saludables, sentirnos con mucha autoestima y por supuesto tener un nivel de energía y de optimismo frente a la vida y eso se logra con deporte. Nada más que eso. Con actividad física. Ahora, el deporte, la actividad física te sirve para moverte más, para sentirte bien, un estado anímico mucho más alerta, te vas a dar cuenta que van a cambiar muchas de tus funciones, si tienes problemas para ir al baño, vas a ir al baño, o sea, que viéndonos por todos lados. Si tienes dolores de cabeza influye mucho en cómo te paras, si te doy los hombros, el cuello, mientras más derecho mejor abdominal tienes. De todas maneras, yo puedo decirlo pero así fehacientemente que realmente uno cambia, se siente mejor, me veo mejor, pienso de manera mucho más positiva y yo además de agradecerle en pantalla, profe, todo lo que usted ha hecho conmigo, quiero que usted señale también sus datos de contacto porque estoy segura que en este rato más de alguna persona va a querer contactar o empezar a entrenar en este periodo de tiempo y prepararse como bien decía usted para el verano, ¿le parece? Claro, tú me puedes contactar a través de mi celular a 66 38 57 20, tengo mi WhatsApp, yo por un tema de trabajo si no puedo contestar el teléfono me dejas un WhatsApp que es mucho más rápido y yo te puedo devolver el llamado o te puedo devolver el mensaje. Me puedes ver a través de mi Facebook Victorin Instructor. así de sencillo, fácil de aprender, tengo a todos mis alumnos de todos los gimnasios adheridos a mi Facebook y bueno, ahí hacemos encuentros, salidas y tampoco todo lo hacemos en relación al deporte, salimos a divertirnos, a pasarnos bien, hacemos grupos y la idea es que la actividad física en sí sea también una instancia para juntar gente y que nos podamos conocer y pasarlo bien. Así es, y yo estoy segura que ustedes en la casa lo pasaron muy muy bien, una vez más agradecida a Victor y los invito, no, al contrario, los invito a ustedes a que disfruten de una pausa comercial y ya regresamos. Entonces, ¿vamos a tener Wi-Fi en cualquier lugar? Así es, ahora viene Next Generation Wi-Fi de BDR. Ya, ¿quieren conocer la casa? Ya. Por supuesto. El pasillo, este del living, qué bonito, este de la terraza, qué grande, y lo más importante de todo, la pieza de la Antonia. ¿Cuándo puedes vivir una nueva generación en banda ancha? Vívelo hoy con Next Generation Wi-Fi de BTR. Tecnología High Power, rutas múltiples de propagación inalámbrica, frecuencias simultáneas para una mayor cobertura, lo último en banda ancha. BTR, vívelo hoy. Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia con sus locales. En La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de La Elegante, en Coquimbo Garriga 355 y en Ovalle Calle Arauco 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti, somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Gracias. ¿Usted está viendo? Coffee Break. Seguimos haciendo nuestro Coffee Break como siempre. Esta vez queremos este último bloque llegar a la magia. Ha sido todo un éxito, las redes sociales están explotando. Dos bringers trending topic en toda la cuarta región porque de verdad, compadre, la está rompiendo un aplauso para Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo te ayudó? No tan bien como usted, de que Silo cuéntale a la gente en su casa que ya no puede ir al supermercado sin firmar autógrafo. Sí, no. Que a la chiquilla cárata le dicen Mauricio. Tengo agotados todos los plumones en todas las librerías. Así es. Le dicen Mauricio, hazme el truco. Hazme la magia. Hazme la magia. Hay un tema por la varita ahí también. También, sí. Y después de nueve meses viene el... Claro, la aparición. Técnicamente se me haría una aparición. Pero bueno. ¿Cómo te digo? Bien. Aquí estamos. Ha sido una semana con alta pega todo el trabajo. Qué bueno. ¿Cómo está el tema del circo? Recordar que tú estás en el circo de la cuarta estación. Sí, trabajando con la gente de la cuarta estación en Los Arrayanes, esto que es en Coquimbo. Y en la ex estación de trenes. La parte de las bodegas. Estamos con un taller de tango con los chicos. Estamos enseñando a bailar tango por mil pesos solamente en cuatro horas. Oye, la semana pasada ¿te acuerdas tú que estuvo de irse acá y ella se comprometió a ir a la clase de tango? Claro, a ir. Así que yo tengo la pregunta en este instante es ¿fue? ¿Cumplió su promesa? No, no la vi. Daisy no fue a la clase de tango que ella prometió. No. Así que la próxima semana tendrá que una penitencia. Nosotros la vamos a desarrollar con el equipo de producción. Se la vamos a estar contando a usted para que ella vaya a su penitencia porque no fue a la clase de tango. No, no fue. Pero bueno. Muy bien. Ya irá, ¿no? Por eso que el día de hoy entonces ¿con qué nos va a sorprender este nuevo amigo? Mira, el otro día me estaban diciendo claro, hoy no, muchas cartas, muchas cartas. Entonces traje un efecto distinto. Entonces como venía pensando en los viajes entonces decía ah, voy a llevar un jueguito de viaje. En este caso bueno, entonces son objetos que todo el mundo debe tener más de algunos en la casa. Son dados, ¿cierto? Perfecto. Son dados normales de seis caras porque hay dados que tienen más caras hay que decirlo. Entonces vamos a hacer un jueguito de viaje con los dados. Ya. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar este acá para que quede en evidencia que está resguardado ahí. Que es un cuadrado nada más. Una caja para nada. Una caja guardándola. Una caja para nada. Entonces aquí el primer viaje. Atención. Es bueno, es bueno, es bueno. Vamos, mira. Va al segundo, va al segundo, va al segundo, va al segundo. Va al segundo, va al segundo. Con la cámara lenta. Ya. Y mira, fíjate, el tres. Y ahí está. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Oh! Dobringer, 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 Dobringer. No, pero mira, veo que, veo que. Es como el pepito pagador. Es como el pepito pagador. Exactamente. Pero mira, hablando de viaje, yo pude después, ah, mira, tengo una, esto se lo compré un maestro argentino, Daniel Raleigh. ¿De Argentina? Sí, de Argentina. De Argentina. Que es un efecto con una galera. ¿Sabe lo que es esto? Una galera, ¿sabe lo que es una galera? Defínalo usted mejor. Es una galera, es el clásico sombrero de mago, ¿no se ve? Ya. Pero este es mágico porque no se le puede dejar un anillo. Y viene con esta cintita para decorar. Muy bien. Entonces, me gustaría que me facilitaras tu anillo, por favor. ¿Mi anillo de compromiso? Sí, ese, ese. Ah. Yo no estaba compromiso, pero no estaba. ¡Oh! Magia. Casualmente estoy, es un poquito grande, porque el amor es grande. El amor es grande, claro. Mira, aquí tenemos un lindo anillo de oro, por lo que se ve. No, al menos eso te dijo el que te lo vendió. Al menos eso me dijo claro mi pretendiente. Bueno, lo voy a dejar ahí para que se vea bien. ¿Se ve? ¿Y prometida? Sí. Ok. Vamos a cerrar. Necesito que tú tomes las dos puntas para que el anillo no pueda, de ninguna manera, escapar de ahí. Toma las dos puntas. Claro, como dijimos que íbamos a hacer un tema del viaje. Sí, sí. Espera, aquí estoy, me estás robando esto. Vamos a hacer el viaje desde el anillo que está en la galera a este caracol que está vacío. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí. Atención, necesito que te concentres bien. Ya, viajó. ¿Podemos repetirlo? No, lo voy a hacer a la inversa. Ya. Ahora volvió y aquí estoy, bueno, no sé si iba a ser. Vamos a hacerlo, lo vamos a hacer de nuevo. A la inversa, mira. ¿Ya? Viajó. ¿Puedo hacerlo yo? No, ya no. ¿No? Porque ya no está. Necesito que tomes esa punta. ¿Ya? Esa, y yo voy a tomar esta y tira, tira, tira. ¿Con fuerza? Con fuerza. Ok. Se encuentra vacía. ¿Ya? Y aquí aparecería. Ah, no, no, falló. Lo que pasa es que a veces el anillo se pierde en el camino. ¿Tuvo un taco? tuvo un taco. ¿En la puerta de la chica? Seguramente. Ahí, en Peñuela. Que se quedó metido acá, mira, yo acá tengo una billetera. vamos a sacar otra billetera. Mira, otra billetera. Expectación. En este minuto. Expectación en este minuto. Y dentro de la billetera hay un papelito, un pañito. ¿Ya? Un papelito. Un pañito, un pañito. Mira, quiero que lo abras tú lentamente. Y mire, mire. Y ahí aparece. No se cree. El anillito. Está bien. San Luis Salvo. Esto es verdad. Es verdad. Es verdad. Oye, tenemos público acá que también está bien. Ese es mi primo, ese es mi primito. ¿Estás pidiendo otro? Oye, espero que les haya gustado el tema de los viajes. Estuve pensando que voy a llevar juegos con viajes. Vamos a... Oye, sin duda. Bueno, esto es lo que nos tiene esta semana. Démosle un aplauso, ¿verdad? Los trucos. Estaba... Y decirle a toda la gente que también puede ver esto que nosotros estamos siempre subiendo las fotografías y también nos puede por las redes sociales, ¿cierto? Porque están los capítulos en YouTube. Y nos pueden ver, también pueden ver la magia y poner me gusta y seguir participando de todos los concursos que nosotros tenemos. Estamos regalando CD de música. Debo decirlo que usted tiene mucha gente que cuando hicimos la foto que estaba acá estaba toda tu familia dos bringers. El árbol genealógico completo estuvo ahí. Exactamente. Los de acá, los de Austria. Claro, los de Austria también. Es una familia súper grande, pero bueno, contento de que estés con nosotros acá. Venga, venga. Este, tenemos público acá. ¿Ves? Era el público, eh. Cercior es usted mismo que es el mismo anillo. Que es el mismo anillo. Tómelo. Muestreselo a la cámara. Ahí. ¿Viste? ¿Cuál es su nombre? Esteban. El Esteban. Japo, estimado, quiero darles las gracias. Gracias a ti. Y con Esteban y todos ustedes también agradecerles la sintonía por supuesto que tienen con nosotros. Nos reencontramos en una próxima ocasión como siempre a través de la pantalla de BTV Chile por señal 3 de BTV que recibió un Coffee Break más. Gracias. ¿Usted vio Coffee Break? Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia con sus locales en La Serena edificio Serena Oriente local 156 a un costado de La Elegante en Coquimbo Garriga 355 y en Ovalle Callerauco 237. Hola amigos soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. la mejor comida mexicana con quesadillas, burritos, enchiladas la mejor comida picante desde México a Coquimbo. ¡Órale mis cuantos que ha llegado Boquimbo! ¡No chingues restaurante! ¡El verdadero sabor azteca! ¡Con guacamoles re picantes! Es rica la cuesta rica Sí, pues que vengan es súper bueno es barato y es una novedad para que prueben comida nueva de otro país Sí, véganos a los chingues Avenida La Sáenz 114 sector de Llano Boquimbo ¡Y órale Cui! Hola, soy Álvaro Rodolfi y te invito a participar de Mil La Serena 2014 uno de los certámenes de belleza más importantes del país Si tienes entre 18 y 25 años y te interesa vivir una experiencia inolvidable revisa las bases en www.laserena.cl Nos vemos en La Serena ¡Suscríbete al canal!